Música La Contraloría presentó el informe sobre el panorama ambiental del país donde reveló que en el último cuatrienio la deforestación presentó un incremento alarmante, 720 mil hectáreas comparado con un millón de canchas de fútbol según el Contralor General Felipe Córdoba Esas reglamentarias como las de un estadio serían en ese sentido lo que estaríamos perdiendo nosotros de árboles sembrados nativos y eso obviamente tiene un problema gravísimo en términos de agua, en términos de biodiversidad para Colombia En tan solo 8 departamentos se concentra el 73% de la deforestación del país liderado por Caquetá, Meta y Antioquia ocupando un preocupante tercer puesto Tenemos identificados 1.370.000 hectáreas deforestadas y de esas Antioquia está contribuyendo en el análisis que se hizo con 141.000 hectáreas La preocupación es un departamento tan solo institucionalmente que es un referente además en términos de manejo y de gestión y de planeación pública que aparezca en el tercer lugar como uno de los principales departamentos de deforestación Hay un llamado interesante para mirar qué está pasando con Antioquia Ambientalistas afirman que el gobierno debe implementar medidas Hay que disminuir la deforestación por lo menos un 20% del área del año siguiente con relación al anterior, es decir, deberíamos culminar este periodo presidencial máximo con unos 80.000 o 90.000 hectáreas deforestadas al año Otra preocupación es que entre 2014 y 2018 el presupuesto de la Nación para el sector ambiental fue cerca de 885.000 millones de pesos, casi 11 veces menos que el de las CAR con 10,3 billones